Pasemos ahora a hablar del séptimo sentido. ¿Qué es el séptimo sentido? Para los yoguis el séptimo sentido tiene que ver con una capacidad empática que todos los humanos tenemos también. El séptimo sentido es, podemos decirle, el extrosentido, la capacidad de sentir para afuera. Ese sería el extrosentido. Generalmente las mujeres tienden a tener mucho más desarrollado este sentido, especialmente las mamás desarrollan mucho más este sentido. Una escena muy común en una casa, en una escena típica, después de un día de trabajo, está el papá y la mamá tomándose unos mates, un tecito, algo, después de haber terminado su trabajo, se están poniendo a tía, y abre la puerta el hijo, como normalmente lo hace, saluda, como normalmente lo hace, sube las escaleras, como normalmente, se mete en su habitación, como normalmente lo hace. Y la mamá le dice al marido, ¿Viste? Otra vez tuvo problema con la novia. Otra vez le fue mal en el trabajo, otra vez no metió en la materia. ¿Y qué le dice el marido? Dice, ¡Naaaaaah! No te ha pasado nada, te estás imaginando, estás proyectando, pero esa es una escena típica. Pero este es un ejemplo clásico de una mamá, con su extrosentido muy afinado, y cuando las mamás son así, que están en buena sintonía con sus hijos, los hijos están desnudos ante sus mamás. O sea, no hay nada que un hijo le pueda ocultar a una mamá, que tiene su extrosentido activo. O sea, no le puede ocultar nada. O sea, la mamá va a saber todo de ese hijo. Si está bien aspectada, ¿eh? Si está bien aspectada, porque las mamás son seres humanos, y a veces las mamás están mal aspectadas, y si tienen miedos, si tienen inseguridades, si tienen apegos, van a quizás proyectar esos apegos, y entonces cuando proyectan sobre los hijos, ven cosas donde no lo saben, de cualquier cosa. Y pueden ser a veces muy entrometidas las madres que tienen este sentido mal aspectado. ¿Sí? Bueno, y a veces te puede pasar con un amigo, con tu pareja. ¿Sí? Hay personas que tienen una capacidad empática muy desarrollada, o matrimonios de mucho tiempo, o matrimonios que tienen una conexión muy especial de mucho tiempo, y se genera como una relación exosimbiótica, donde uno tiene un problema, y el otro tiene los síntomas. ¿Sí? Entonces, eso puede pasar. O sea, que uno tiene algo, y el otro manifiesta los síntomas de lo que tiene la pareja. En este caso, tenemos un extrosentido muy desarrollado, pero a veces esto, lo tienen desarrollado personas que le dan mucha aplicación positiva. En el campo de la medicina, este es un ejemplo que usamos mucho para explicar el extrosentido, los médicos, quizás no tanto los médicos de ahora, pero los médicos de antes, los médicos estos generalistas, los que te tocaban, que te ocultaban, que te golpeaban distintas partes, que te hacían percusión, que te olían, que te miraban el ojo, la lengua, que te estrujan, ¿no? Y te preguntan un montón de cosas. Esos médicos solían tener mayor desarrollo de este extrosentido. Entonces, con dos o tres preguntas, o tocándote, parece como que te escanean, y saben qué te está pasando. Los médicos más de la era moderna tienden a tener más bloqueado este sentido, porque con la aparición de la aparatología, o sea, no hace tanto falta, ¿no? Te toman la presión, te escucha el corazón, te enchufa alguna máquina que hace alguna lectura, y normalmente, o sea, lo voy a exagerar, no es que todos los médicos son así, por supuesto, hay médicos de todo tipo, pero ha habido en un momento que ahora se está tratando de corregir, o eso es lo que vemos, lo que se puede percibir en algunos médicos, pero que tanto desarrollo de la aparatología, ha habido médicos que ni lo miran al paciente, o sea, le están hablando, le están mirando su historia clínica, le hacen algunas preguntas, y sin ni siquiera mirarlo tampoco, le prescriben análisis de esto, del otro, de esto así, de sangre, de orina, de esto, de esta, tome, váyalas con la orden. viene a la semana de vuelta, tampoco lo mira, mira el resultado, ajá, 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 entonces, todo ese desarrollo tecnológico, va bloqueando en esa persona la capacidad empática de conectar, antes había más necesidad de conectar, porque no había tantos recursos para diagnóstico, diagnóstico por imagen, diagnóstico de esto, diagnóstico por el otro, entonces, hay médicos de antes, o quizás algunos de ahora, muy conectados con sus pacientes, que pueden tener más desarrollo de esa sensibilidad. Los masajistas, los reflexólogos, suelen desarrollar mucho esta capacidad empática, a tal punto que están tocando, y acá tengo, bueno, varios que hacen distintos tipos de masajes, ¿no? ¿no es cierto? De distintos tipos de masaje, y con el masaje, por ejemplo, la reflexología podal, va pasando por las distintas partes en el pie, y quizás toca la parte de riñones y puede sentir como alguna arenilla o algún algo, y le pregunta al paciente, ¿cómo estás de tus riñones? Y dice, no sabe, fui al médico y me dice que tengo algunas piedritas, algunas adherencias, ¿sí? Entonces, hay personas que van desarrollando mucho esa habilidad, o descubrir muchas otras cosas, también hay otras posibilidades de errar, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros en yoga no recomendamos diagnosticar, dejémosle eso al médico, el médico es el que tiene eso, pero ¿qué es posible? Es posible, hay personas que tienen esa capacidad empática de sentir, incluso en canal emocional también, y canal mental también, saber cómo alguien se siente, saber cómo alguien piensa, a tal punto que algunas personas, algunas personas, les pasa de que están cerca de alguien que está mal y tienen esa empatía y no tienen la capacidad de diferenciar y sienten eso de esa persona y creen que les pasa a ellos y si alguien está angustiado se siente angustiado y no sabe por qué. Acá hay una diferencia, vamos a aclarar una diferencia entre sensibilidad y susceptibilidad que hoy estuvimos hablando en un momento de eso, nos dedicamos bastante tiempo a charlar de eso. Entonces, cuando uno es sensible, eso está bien, la sensibilidad te ayuda a conectar mejor con el otro, te da mayor empatía, te permite, es otro canal de comunicación, la empatía es otro canal de comunicación que te ayuda a entender, a conectar más a las personas. Pero cuando esa sensibilidad se convierte en susceptibilidad, ahí es negativo, porque si cada vez que sentís algo de alguien eso te pasa a vos, no es bueno. Imagínate que acá hay varios terapeutas, están atendiendo a sus pacientes y se ponen mal por cada paciente que viene con un problema y seamos realistas. La mayoría de los que vienen a este espacio Caricias para el Alma no viene porque viene diciendo bueno, estoy bárbaro, quiero hacerme unos mimos. Ojalá o no. ¿Qué opinás vos, Carly? Sí, viene porque están enfermos, normalmente viene porque ya están en las últimas. Entonces, todos vienen con problemas. Ojalá que la gente entendiera de venir antes como prevención, sí, eso está buenísimo, pero no es tan frecuente, esa es la realidad. Entonces, imagínate que por cada uno que viene con un dolor o físico o emocional o mental, vos te pones mal, dos, tres días atendiendo y te quedas frito ahí. No vas a poder seguir viviendo, te terminás enfermando vos, se te pega la enfermedad del otro. Bueno, entonces, hay una diferencia entre sensibilidad y susceptibilidad. En el séptimo sentido hay que diferenciar eso, son dos cosas distintas, uno podría ser sensible sin ser susceptible. Pasemos ahora al próximo sentido, el octavo sentido. ¿Qué es el octavo sentido para los yoguis? неслengo, no? No. 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 Gracias por ver el video.